la mansión este tema está en una versión específica que tiene su base de reggaeton como un tipo urbano, un poco urbano igual no te molestaría pues esto se llama la mansión, voy a hacer un pedacito para no... ok, bravo, dice así siempre me decían que no era lo que tú querías que un amor como ella no varía que no estaba con mi compañía desde aquella noche tu mirada estaba vacía pensando en la mansión que querías planeando con el que la vivía y un ramo de flore llega de repente sin un remitente y con una dedicación y te entra una llamada y tu desesperada la desvías al sol y aunque y aunque pretendas que no prefieres mis besos y aunque te arrepientas ya no hay que hacer con besos y ahora que vas a decir todo es una mentira no me importa ya que digas lo que digas y ahora quédate con tu mansión no hay devolución ya no hay nada que hacer con eso no hay nada que hacer con eso con tu mansión no hay devolución ya ya me libre de ser pesto tu me tuviste el presto oh 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 ¡Suscríbete!